...familiares, 25 mil dólares por su liberación. Es el momento del reencuentro con los familiares de las cinco personas que estaban secuestradas desde el pasado domingo 24 de marzo. Agentes de la UNASI y los equipos tácticos incursionaron en esta vivienda ubicada en la parroquia Bellavista del Cantón Santa Rosa, donde se hallaban las víctimas. Tenemos conocimiento que el día domingo ellos iban trasladando hasta el sector de Arenillas, el sector de La Fuca, a almorzar, y ahí fueron interceptados por los delincuentes. Como una pesadilla, así calificaron los secuestrados los momentos de terror que vivieron desde su cautiverio. Hemos pasado momentos terribles, terribles. Estos tres días no sabíamos, estábamos con incertidumbre. Digo, no, a salir vivos de ahí. Nos torturaron, nos golpearon, no sé a dónde nos llevaríamos. Gracias a la Policía Nacional fue la palabra más bella que escuché. Volví a vivir. Los delincuentes tenían comunicación con los familiares de los plagiados a quienes le exigían la suma de 25 mil dólares para su liberación. Cabe recalcar que no se pagó ningún centavo. Todo esto fue gracias al trabajo profesional que tenemos con la UNASI, la Policía Nacional, y para llegar a este feliz término donde tenemos las cinco personas liberadas y en buen estado de salud. En la incursión se detuvo a dos personas quienes tenían armas de fuego en su poder. Además se retuvo un vehículo y dos motos. Los aprehendidos poseen antecedentes penales. Es un gran trabajo de los agentes de la UNASI quienes ahora buscan a los demás implicados en este delito.